A mí me parece muy bien que la comunidad blanca se haya tomado a cachondeo las declaraciones de Ana Pelutero sobre no sé qué deporte comparando blancos y negros. Y como que riéndose un poco así de los blancos que no corren y nosotros corremos más. Pues sí, la comunidad blanca se la ha tomado a cachondeo a diferencia de lo que hubiera pasado si esas mismas declaraciones las hubiera hecho una persona blanca sobre las personas negras. Como bien sabéis, la comunidad negra nos hemos comprado la licencia de llorones, no lloramos por todos, no quejamos de todo, todo es racismo. Y si esas palabras las llega a pronunciar una persona, un deportista blanco, estaríamos con un segundo caso Rubiales. Vamos, que la FIFA lo hubiera experimentado, lo hubiera perdido todas sus medallas, lo hubieran quitado hasta la licencia de poder entrar en su pueblo y René Montero, el Ministerio de Igualdad hubiera entrado, aquí hubiéramos estado con un nuevo caso Rubiales. Pero, como las declaraciones las ha dicho una persona negra, el mundo negro está de cachondeo, todo el mundo se ríe, todo el mundo lo toma broma y me parece una actitud de aplaudir. Entonces mi pregunta es a esa comunidad negra. Si las palabras de Ana Peluto las llega a pronunciar una persona blanca sobre un negro, ¿qué estaríais ustedes diciendo? Esa es mi pregunta. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!